Hola, ¿qué tal? Soy Nur de Nur Roca y voy a hablarles sobre la diferencia entre polimer clay, arcilla polimérica y porcelana fría. La porcelana fría es súper fácil de hacer en casa. En el link acá abajo les dejo un link para que vaya directo al video de cómo hacer la porcelana fría en casa. El polimer clay lo tienes que comprar hecho obligatoriamente, no se puede hacer en casa, a menos que tengas algún tipo de conocimientos químicos para hacerla excelente. La porcelana fría también se compra pero es mucho más económica que el polimer clay. La porcelana fría es súper fácil de colorear, solo necesitas el color que desees, ya sea en pintura acrílica, pintura al frío o en gotitas de colorantes de comida. No recomiendo el colorante de comida ya que puede mancharte las manos y es muy difícil de quitar. El color en la porcelana fría lo puedes agregar y hacer la cantidad de masa que desees, mientras que en el polimer clay tienes que comprar el color que desees en cada paquete, amarillo o azul, tienes que comprar cada color separado. A menos que quieras pintar después de cocinar, después de enfriar la masa, las puedes pintar ya sea en masa flexible de porcelana fría o en polimer clay. La porcelana fría al enfriar se encoge, puede encogerse ya sea un 50% a un 30%. El polimer clay al secar no se encoge, permanece en su tamaño normal. La porcelana fría suele oscurecer un 30% a un 50% del color que habías hecho, es decir, coloreaste el color que tú querías, pero al secar aumenta la intensidad un 50%, mientras que el polimer clay permanece igual el color. La porcelana fría necesita, si la figura es súper chiquitica, necesita un día para secar, si es una figura un poco más grande, necesita una semana para secar, mientras que el polimer clay simplemente lo horneas y se seca en el instante. Necesita 15-30 minutos para hornear y listo. La porcelana fría se seca al aire libre a temperatura ambiente, lo colocas sobre un paño y lo dejas secar al ambiente abierto. Mientras que el polimer clay necesita horno, ya sea gaso eléctrico, unos 15-30 minutos en el horno y listo, ya tienes tu figura bien hecha, bien seca. Mientras que la porcelana fría necesitas por lo menos una semana para secar. En la porcelana fría muchas veces se agrieta la figura, yo pasé por eso al inicio de mi trabajo con porcelana fría, empecé a trabajarla y de verdad se me ocurría siempre una grieta en la figura, me desesperaba. Luego fui aprendiendo poco a poco como hacer, que no hacer para que se me agriete. Les puedo dar unas recomendaciones al final del video para que no se te agriete tu figura en porcelana fría. El polimer clay es muy difícil que se te agriete a menos que coloques una temperatura super alta, más alta de lo que dice el polimer clay. El polimer clay en el paquete siempre te va a decir en qué temperatura dejar tu figura en el horno y cuánto tiempo. Si vas a hacer algún tipo de llaver o colocar algún metal pin dentro de la porcelana fría es mejor hacerlo cuando esté seco para que no se te oxide el metal. Mientras que en el polimer clay puedes agregar el metal antes de cocinar, antes de prepararse, de cocinar y no se te va a oxidar la figura. Si quieres hacer una figura de porcelana fría y colocarla dentro del agua, un potecito de agua y dejar la figura dentro, no lo puedes hacer ya que se va a deshacer con el tiempo. Mucho tiempo en el agua la figura se te va a deshacer. Mientras que el polimer clay si lo dejas bajo del agua por mucho tiempo, semanas, meses, ya hice ese experimento y no le pasa nada. Así que te recomiendo el polimer clay si quieres hacer figuras bajo del agua. Ok, las recomendaciones para que no se te agriete tu figura. Te voy a dar algunos tips importantes para que no pases por esa pesadilla más, si es que te ha pasado. Primero, si vas a hacer una figura, siempre mantén un color, el color que usaste, aparta un poco, por si se te ocurre una grieta, la puedes tapar y no se ve mucho la diferencia. Para secar la figura es bueno tener un paño o una camiseta vieja y colocas sobre ella la figura para que se seque. Recomiendo que un día lo dejes boca arriba, al otro día lo dejes boca abajo y así sucesivamente para que al secar de un solo lado no se te agriete por abajo. Nunca lo dejes secar sobre metal o sobre vidrio porque se te va a permanecer húmedo por abajo y va a ser muy difícil que se te seque, va a tardar más tiempo y se te puede agrietar. Otra cosa que tienes que hacer, si vas a hacer una figura súper grande y todo es porcelana, se te va a agrietar porque al secar se seca primero por la superficie y luego por dentro. Y cuando se va secando se va encogiendo, entonces se va partiendo. Lo que puedes hacer es que si tienes una figura, vamos a decir una pelota, coloques una bolita de anime, la forres con la porcelana fría y la dejas secar. De esta manera se seca la superficie y no se va a partir desde adentro, va a ser más fácil de secar y no se te va a agrietar. Si vas a hacer una figura que tiene pierna, cabeza, manos, bracitos, vamos a decir que vas a hacer un leoncito. Si quieres hacer un león, aquí tienes el link para hacer un leoncito. Si vas a hacer un león en porcelana fría, te recomiendo primero hacer el cuerpo y aparte haces la cabeza. Colocas un palillo de madera para luego unirlos. Este es el primer día, haces eso el primer día. El segundo día, unes con pegamento blanco la cabeza con el cuerpo. Así al secar no se te agrietan, no se te pegan, no ocurre un desastre. Lo haces separado, menos chance de que se te agrieten. Al estar medio seca la figura, puedes colocar los bracitos, la piernita, las orejitas, el hocico y lo dejas secar. Ahí la colita. Si quieres agregar más detalles, esperas otro día más y le agregas que si la uñita, si quieres agregarle otra cosa arriba, que si una ropita, un sombrerito, tienes que esperar un día más. Siempre haz por partes tus figuras. No te preocupes, igual se va a secar por una semana. El polimer clay es más fácil, puedes hacer la figura de una vez y no se te agrieta. En resumen, para mí, en lo personal, yo duré cuatro años trabajando con porcelana fría. Me encantó, hice mis figuras, hice algunos caracteres de comiquitas, personajes de comiquitas, de anime, de videojuegos. Y es muy difícil, ya que en la porcelana fría se pierden muchos detalles de lo que he hecho. Que si un detallito, que si el cabello que tiene una rejita así, al secar, al encoger, se va perdiendo. En cambio, con el polimer clay, lo estoy trabajando ya un año, trabajando con polimer clay, hice mis personajes de anime, de videojuegos. Y honestamente, wow, ahorré mucho, mucho tiempo haciendo una figura. Yo decía, que me he perdido. Claro, es ya gusto de cada quien. A mí de verdad me gustó más polimer clay. Lastimosamente no lo puedo hacer, es más costoso. Ya que tengo que comprar cada color, tengo que invertir económicamente bastante en eso. Pero tiene muchísimos beneficios. De verdad, me encantó trabajar con polimer clay. Es súper fácil de utilizar. Puedes hacer las figuras que quieras en un solo día. Se te seca súper rápido. Puedes hacer llaveros, puedes hacer zarcillos. No vas a sufrir con lo de que si se te oxida el metal, no se te oxida. Me agradó bastante. Me agradó. Lo único que yo veo negativo del polimer clay es el precio. Pero siempre hay muchas marcas. Tú puedes seleccionar la marca que tú quieras, lo que se te salga más económico. Todos son súper fácil de utilizar. Hay personas que me han dicho si porcelana fría es igual a la masa flexible que se seca al aire. Hay muchas marcas, muchos paquetes. Yo intenté un air dry clay que se seca al aire y de verdad no me gustó. Lo sentí como un cemento. Y si se me caía, se me partía. La porcelana fría, si se te cae, no se te va a partir en pedazos. Quizás se le salga una manito si no está bien pegada, la orejita. Pero no se te va a partir como si fuera un vaso o si fuera algo así. Muchas gracias por ver este video. No olvides suscribirte. Y deja un comentario si tienes alguna duda. Puedes dejar un comentario y yo haré todo lo posible de responderte lo más pronto. ¡Bye!